¡Tajita! ¡Déjeme ir para ordeñar a Amparo! ¡Yo la conozco mejor que nadie! Quédese aquí ayudando a sus hermanos. ¡Nos vemos! ¡Ese es el viejo Fajado! Voy a verlo. ¿Y ese tiroteo, Santopapipio? ¡Nada! Unos maos maos ahí que llevaban ganado para los alzados. Una de las raíces se le enredó unas raíces y las capturamos. Bueno, llévela para el cuartel que nos la vamos a jamar con arroz blanco. ¡Mijita! ¡Mijita! Anoche, los rebeldes trataron de esforzar la emboscada de sargento Papipio, pero fueron rechazados. Se les hicieron trescientas veintiséis bajas y una vaca prisionera que estamos investigando. ¡Aquí la situación está controladísimamente controlada! ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no se me escapa. ¡Dame acá para avisarle al tirote! ¡Dame acá! ¡Atención, emboscada! ¡Informa! ¡No, los rebeldes! ¡Diparen al menor movimiento! ¡Esto se pone malo, Cabo! ¡Suelta el sencerro, Amparo! ¡Suelta el sencerro, Amparo! Suave, Yenica, suave. Bueno, ¿qué? Oímos un cencerro allí. ¡Son nuestros! ¡Vamos! ¡Arriba las manos ahí! ¡Titimonis! ¡Titimonis ahí! ¡Arriba las manos ahí! ¡Arriba las manos ahí! ¡Arriba las manos ahí! ¡Losos! ¡No! ¡Cerro! ¡Aguanta! 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 ¡Con suerte! ¡Aguanta! ¡Son mío! ¡Jajó! ¡Cariuante! ¡No! ¡Cariuante! ¡Arriba! ¡Que los caquitos se descubrieron! Venga ahí, voy hasta La Habana y vengo enseguida. La Habana y venga. La Habana y venga. La Habana y venga. La Habana y venga.